Música Al nombre de Cristo ¿Cuánto están aquí? Amén ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén Avance el Señor Para mí es más que un placer Un privilegio estar aquí Ajunto de mis hermanos Avance el Cordero Santo Respondo al nombre de Josué Matos Santo sea el Señor Amor, gracias a Dios Por esta oportunidad Luego a mis primos David, Jason, Bastita Que así me la procede Gloria al Señor Decido el Cordero Santo Para mí es un placer Gloria al Señor Que Dios bendiga a mi tía A la pastora también Anda conmigo remanente fuerte Que Dios bendiga el pastor Merán A su esposa Gloria al Señor A Patricia Gloria al Señor A su esposa remanente Que anda de allá Gloria al Señor De los solares Allá también hay un remanente Que albora a Dios ¿Cuánto lo creen? Amén Avance el Cordero Santo Gloria a Dios Busquen en su libro El libro de Apocalipsis Capítulo 22 Verso 11 ¿Cuál es el tema de esta actividad? El triunfo Avance el Cordero Santo Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 11 Gloria al Señor Usted escuche y yo lo leo Leemos la palabra de Dios Con el Padre Al Hijo El Espíritu Santo Ellas dicen así El que es injusto Sea injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifíquese todavía He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sean sus obras Gloria al Señor Es el beneficio De los que triunfan Gloria al Señor Esta es la lectura Que Dios me dio Segunda de Samuel Capítulo 1 Verso 1 en adelante Aconteció que después De la muerte de Saúl Volvió David De la derrota De los amalecitas Estuvo dos días En Ciclac Al tercer día Sucedió Ante el día Sucedió Adán Cercolero Santo Que vino uno Del campamento de Saúl Roto su vestido Y tierra sobre su cabeza Y llegando a David Se postró en tierra E hizo rebelencia Y le preguntó David ¿De dónde vienes? Y él respondió Me he escapado Del campamento de Israel David le dijo ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas Y él respondió El pueblo huyó De la batalla Y él también Y muchos del pueblo Cayeron Y son muertos También Con Atán Su hijo Murieron Dijo David Aquel joven Que le daba las nuevas ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl? Y Jonatán Su hijo El joven Le daba Las nuevas Respondió Casualmente Vine al monte De Jiboá Y allí a Saúl Que se apoyaban Sobre su lanza Y venían tras El carro Y quente a caballo Amén Gloria al Señor Avanza El cordero santo Gloria a Dios Aleluya Adoramos A un Cristo vivo Y da poder Alguien que adore A Dios conmigo Alguien que adore A Dios conmigo Y adoramos Te bendecimos Te damos la gloria Te damos la honra A Dios eterno Padre Te glorificamos De una manera en especial Dios mío Padre Te pido Que te siga moviendo De una manera en especial Dios eterno Padre Sentido tu gloria Sentido tu presencia Dios Padre Visto Como tú Te has movido No has sentido Tu gloria Dios eterno Padre Visto Que tu presencia Se ha movido En este lugar Padre Te pido Que te siga moviendo Te pido Que hablan la vida Padre Te pido Que abre A cada corazón Es Dios eterno Padre Te sigo Que te pido Que siga golpeando Los diablos Padre Que siga golpeando Los demonios Padre Que tu presencia Y que Él es mi cambio So Padre Que tu presencia Se siga moviendo Yo no sé Cuánto están aquí Pero yo siento Algo muy fuerte De parte de Dios Un rey para estar amazó Yo siento algo Muy fuerte De parte de Dios Yo siento Como mi cuerpo Está sentido En candee Es que hermoso Yo siento Como mi cuerpo Está sentido En candela Anayka Oh Ramazama Le mento José Y atal Oh Ramazama Yo siento La gloria De mi amable Mi amable Oh Ramazanda Cuando venía Para este lugar Y Pablo Cuando me plantea La ropa Para ponérmela Dios me habló A mi vida Me dijo José Viste este de negro No quiero que plante la ropa Quiero llevarte Y serme Pero no estoy Dios me dijo Hoy no viniste Como triunfador Hoy no viniste Porque triunfaba Y le dio Hoy día mi pueblo Que rague su vestido Por lo que no triunfar De marzo Amarra Amarra Dios me dijo Dile a mi pueblo Que rague su vestido Por lo que no triunfar De marzo Amarra Padre Pero gracias Por tu palabra Ayúdame a predicarla Con de nuevo Padre Ayúdame a predicarla Con autoridad Padre Que tu palabra Que tu palabra De vida Hagan aquí Con este Lo pido Dios En el nombre De Jesús de Nazaret Puedes sentarse Quiero predicar Bajo el tema De lutos Por los que no triunfaron Bajo ese tema Quiero predicar De lutos Por los que no triunfaron Alabán Cercor de Rosam Si nos vamos A la Biblia Gloria al Señor Vamos a encontrar Mucha gente Que triunfaron Mucha gente Que vieron la benevolencia La mano de Dios Sobrando en su vida Muchos soldados Que fueron a la guerra Que Dios le entregó La victoria Gente que Dios Llegó a ciudades A conquistarla Alabán Se el Señor Y Dios le entregó A aquellas ciudades Alabán Se el Señor Que Dios le prometió Que le iba a entregar Alabán Se el Cordero Santo Si nos vamos A la historia Con su alcale También fueron A una tierra Que Dios le prometió Y triunfaron Sobre ellos Había gigantes Que eran más grandes Que ellos Había gigantes Que le sobrepasaba Su tamaño Y también Dios Aván Se el Señor Por causa del Evangelio Por causa del Rey De Reyes Y Señor De Señores Aván Se el Cordero Santo Hablamos de Jonatán Un hombre Un hombre que también Vencía Cuando iba a la guerra Hablamos de Saúl Un hombre que varias veces Dios le entregó La victoria Un hombre que también Dios le entregó La victoria Hubieron reyes Que gobernaron Que Dios siempre estuvo Con ellos Hubieron reyes Y beso Que Dios también Estuvo con ellos Reyes que ganaron Reyes que Dios Le entregó la victoria Reyes que Ten tu curtir Un pataí Se cree Hombres que ganaron La victoria Hombres que derrotaron Muchas veces Mueblos enemigos Aván Se el Cordero Santo Muchos hombres de Dios Si te hablaría De gente Que Dios le entregó La victoria Tal vez No pasarían O la muerte En tegui Como sos Hablando de gente Que ganaron Si te predicarían Reyes O Diapuá Le pata Taca Taisa Si te hablaría De gente Que Dios le entregó La victoria Tal vez Hoy no terminaría Porque hubieron Muchos hombres De Dios Que vencieron Muchos hombres De Dios Que triunfaron Muchos hombres De Dios Que en momentos Difícil Dios siempre Estuvo con ellos Gente que Iban a la guerra Y nunca Salía vencido Mucha gente Que fueron a la guerra Y nunca perdieron La batalla Pero Dios Medico Josué No canta victoria Por ello Dios medico Josué Alégrate Pero cuando Tu pierdes A alguien Tu no te alegras Por tu victoria Cuando esté En tu cucianta Cuando tu vas A la guerra Cobarque Tu no te atreves A gritar Victoria Cuando tu te la agarras Que matan A tus amigos Tu no canta victoria Por más que hastais Amas Por más victoria Que hagas Por más que venzas Por más que hastais Por más que triunfes Tu no te sientes bien Porque perdiste soldados Que fueron a la guerra Contigo Porque perdiste hombre de Dios Leila Que fueron a la guerra Contigo Porque perdiste gente Que pelearon Tu no te sientes bien Como canto victoria Si me mataron A mi compañero Como canto victoria Un recatacatazo La más sabia Como canto victoria Si murieron soldados Que siempre que estaban A la guerra Conmigo Como canto victoria Si mi compañero Aquel que estaba dispuesto A matar gigante Aquel que estaba dispuesto A matar a la robolía Aquel que estaba dispuesto A matar al pueblo enemigo También cayó la victoria Como me alegro A matar a la robolía A matar a la robolía A veces guerrero No sé si reír A veces no sé si llorar A veces no sé si alegrarme Cuando pienso A veces no sé cómo sentirme A matar a la robolía Y en mi abro Me digo coser Rasga tu vestido Me digo coser Rasga tu vestido A matar a la robolía No te subas como triunfador A matar a la robolía No te subas como soldado No te subas como aquellos Que se estén grandes Porque triunfaron No te subas como aquellos Que creen que son mejores Porque llegaron a ganar Súbete como un perdedor Porque muchas veces perdiste Súbete como un perdedor Porque muchas veces caíste De la casa y a la alemia ¡Alevia! ¡Súbete! Súbete como un perdedor ¡Abrama Soma! ¡Súbete! ¡Anda Soma! ¡Dile a mi pueblo Que no se alegre por su triunfo! ¡Uy, le catama Soma! ¡Dile que no se alegre! ¡No, no andas sola! En estos tiempos La gente se olvida de su hermano En estos tiempos La gente se olvida De los soldados que están contigo Escucha esto con atención Cuando tú venías en el evangelio Tú encontraste hombres de Dios Que te ayudaron Gente que te levantaron Gente que te enseñaron el camino Gente que te enseñaron a llenar Gente que te enseñaron a orar Ahora que está grande Te sientes grande Porque lo viste caer No te alegres ¡Pau! ¡Soma! ¡Babama Soma! No te alegres por su caída No te alegres ¡Nico! ¡Acuentro! No te alegres por su caída ¡Medícate! ¡Cututín! ¡Caita! No te alegres Porque cayó ¡Babama Soma! Acuérdate que el querido Acuérdate Que si hoy tú estás de pie Fue porque un soldado Te ayudó a subir Dios me dijo Josué Hay atalaya que cayeron 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 Que cayeron de la torre ¡Babama Soma! Dios me dijo Josué No lo dejes en el piso Pasaron samaritanos No lo ayudaron Pasaron israelí ¡Tengo! ¡Babama Soma! No lo ayudaron Pasaron de su primo el ataque Y tampoco lo ayudaron Dios me dijo Arrátalo Recóguelo Porque aunque cayó ¡Sigue siendo atalaya! ¡Babama Soma! ¡Babama Soma! ¡Ambama Soma! ¡Babama Soma! Dios me dijo Aunque cayó ¡Babama Soma! ¡Sigue siendo atalaya! ¡Babama Soma! ¡Babama Soma! ¡Babama Soma! Como les vieron prosos, gente que estuvieron en el piso, gente que estuvieron lleno de lejos. Y un día, se encontraron con uno que lo ayudó, con uno que lo limpió. Pero como se vieron limpios, como se vieron resplandecientes, como se vieron bonitos, hubieron cinco que no volvieron. Hubieron muchos que no volvieron. Un ramazo. Pero hubieron unos que se acortaron cuando miraron su ropa. Y dijeron, se miraron al espejo, y dijeron, si esto estoy resplandecientes, si esto estoy limpio, fue porque alguien me tocó. Si esto estoy diferente, fue porque alguien me tocó. Si lo hago esto peligroso, fue porque alguien me tocó. ¡A la nación! ¡Ay, qué madre que no de mí salían a nadie! ¡Enveje tú mis célebos! ¡Vos acá tú que matas! ¡Envorato, remanáselo! ¡Enbratus, secuyenda y eh! ¡Ana sope actuó! ¡Arrabasama! ¡Andeque amatonina no me zodecható! ¡A ver, se me da miedo! ¡Enbrunce, el podero santo! ¡Algo me da miedo! ¡Arrabasama! ¡Me acuerdo! ¡Cuando entró su vida en el monte! ¡Arrabasama! Aquí hay mucha gente que están despiertos todavía, pero fueron mucha gente que lo vi en los montes. Fueron gente de Dios, gente de ministerio, gente que siempre lo vi en los montes. ¡Ay, Capiampa! Gente de ministerio, gente de dones espirituales. Recuerdo que el primer día que fui, el paucero, la pasada, recordé a Taike y Lecolli, hermano en Capiampa. Encontré a mi hermano Ricardo en ese lugar, la pasada. Recuerdo que cuando estaba ahí, que hermoso, yo lo veía tranquilo, y de repente se paró. Tal vez no se acuerda, pero me dio una palabra. Me dijo, Dios te lleva a grandes escenarios, no sé cuándo, pero te oleco, oleca y copauco. Me dio una palabra, y yo no olvido, oleca, la pasada, la pasada. Y así, yo no olvido la palabra de Dios, yo no olvido la palabra que Dios me dio. Apacé mi agua, que recobacé en Cudianca. Recuerdo que cuando me di esa palabra, mis ánimos me golpearon. Recuerdo que ese cata y sama, recuerdo que Dios, en ese momento, me dio una devoción para seguir en el Evangelio. Recuerdo que en ese momento, Dios me dio una devoción para predicar la palabra. Yo no sabía nada, yo no sabía ayunar, yo no sabía buscar a Dios. Pero algo dentro de mí me instaba, porque en Cog and Cog, algo dentro de mí, me tocaba con el estriendo. La rapazada, ni quien me dice, a quien mucha gente, que son malas cabecidas. Gente que están gastando victoria, antes tienen que estar llorando. Gente que están alegres, cuando tienen que estar sufriendo. La rapazada, ¿quién tiene que regalar su vestibura? La rapazada, ¿quién tiene que regalar su vestibura? La rapazada, ¿quién tiene que romper su ropa? Se malta, y hacer un grito, por lo que cayera. David, cuando le dieron la noticia, David no se alegró. Si Saúl moría, David va a ser rey de Israel. Pero David no se alegró, David no costató, David no se sintió bien, David no lo disfrutó. La fuerza de Saúl, aunque Saúl lo estaba persiguiendo, escucha. David no se sintió bien, cuando Saúl murió, aunque Saúl quería matarlo. Él dijo, que vivió en tierra, grabó su vestibura. Él dijo, han perecido las almas de guerra de Israel. ¡Han caído los gigantes! ¡Han caído los soldados! ¡Laga en su vestibura! ¡Laga en su vestibura! ¡Suego de la paz! ¡Legas! ¡Han perecido las almas de guerra de Israel! ¡Han caído los valientes! En medio de la batalla, algo que me gusta, los soldados no murieron en su casa. Los soldados no murieron, acostados murieron en el campo de batalla. Si un soldado cayó, acuérdate que fue guerrero. Si un soldado falló, acuérdate que fue peleando. No fue durmiendo, no fue poniendo. Fue haciendo la buena voluntad, fue haciendo el encargo que Dios lo mandó. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Han caído Dios! Un ramasama de luto por lo que no he triunfado. Llegó su diablo. A todo no sé si alegrarme. No sé si reír o no sé si llorar. La más sabia. Tal vez me sentiría feliz. Porque lo veo a todos ustedes. Que a pesar de años de lucha, a pesar de años de guerra, todavía están de pie. No sé si sentirme bien, porque todavía veo el pato el pica de pie. No sé si sentirme bien, porque veo a mis primos de pie todavía. No sé si sentirme bien, porque veo a mis soldados de pie todavía. No sé si sentirme bien, porque lo veo a ustedes de pie todavía. Porque veo a esos jóvenes de pie. Porque veo a esos jóvenes de pie. Porque veo a Ricardo de pie. No sé si sentíme bien o no sé si lloraron por aquellos soldados que se quitaron la vida. No sé si lloraron por aquellos pastores que abandonaron la playa. No sé si lloraron por aquellos banderistas que soltaron el ministerio, buscaron el dinero. ¡Ay, qué! ¡U, cu! ¡U, cu! ¡U, cu! Se me tocó ahí y cantó. ¡Bompané, tiró un teléfono! ¡Atengo así, tú, mi mandado! ¡Ay, qué! ¡U, cu! ¡No sé, no sé qué voy a hacer! Habrá más de amar, pero no siento el espíritu que está bonito en canto. Muchos soldados, suéltalo en la playa, escúchame. Puedo decirte en cuenta de ética, por decir que esto lo he muerto. La primera vez, o la primera vez, que te hubiera un culto del hombre de guerra. Este era un culto que más ángeles como su libertad. Que había más gente, había más misterios, había más hombres de Dios. Había gente que estaba dispuesta a pagar el precio, a Ramazama. Había muchas donadoras, recuerdo muchas jóvenes de Dios, que también cantaban en este lugar. A Néstor no sé, recuerdo, y aquella que está allá, es una de esas jóvenes, que también veía a Ramazama. Cuando venía a este lugar, discúlpeme si es falta de ética, a Ramazama. Pero había más gente, Ramazama, pero muchos, ya me están en el ministerio. No sé si alegrarme, o está matándose a Ramazama, porque todavía ustedes están en el ministerio. O no sé si llorar, por aquello que ya no lo está, pasó bien a Ramazama. Te estoy diciendo que no sé cómo sentirme a Ramazama. No sé si a ti te duele, pero a mí me duele. Le pasó, no sé cómo sentirme, porque hay mucha gente predicando la palabra. O no sé si llorar, que por causa de muchos predicadores, el Evangelio ha sido disculperado. El Evangelio ha sido golpeado. El Evangelio ha sido sufrido. El Evangelio ha sido atratado. El Evangelio ha sido atratado. El Evangelio ha sido atratado. Gente que lo que le importaba era predicar la palabra y que la gente se salvara. Gente que sólo le importaba. Regar tratado, predicar con megáframo, predicar afuera, caminar a donde sea, predicando su palabra. Perdieron el norte. Ramazama, esa no es su devoción. Se olvidaron de lo que le prometieron a Dios. Ramazama, cambiaron su objetivo. Ahora su objetivo es ser dinero. Su objetivo es ser reconocido. Su objetivo es que la gente lo vea. O Ramazama, o que está dictando. O para nacer. Perdieron su objetivo. Perdieron su blanco. Se han lo mismo. No buscan a Dios como antes. Ramazama, ellos creen que están bien. Porque están viendo un poco de su gloria. Ellos creen que están bien. Porque los demonios se están manifestando. Y están saliendo del cuerpo. Dios médico. Osuelo. Hay demonios que están saliendo de los cuerpos. Y no es por la reaustoridad que tienen los delitas. Dios médico. Hay demonios que se están clasificando. Para que los banderistas creen que están bien. Dios médico. Hay demonios que se están sacrificando. Para que los hombres de Dios creen que están bien. Pero cuando tú creas que tú estás bien. Examina tu vida. El apóstol Pablo Grigo. Examina a vosotros mismos. Para que sepáis si estáis a la fe. O no conocéis a vosotros mismos. O no conocéis. David fue más tierno. Que había un rey. Un sacerdote. Cuando él habló con el sacerdote. Le digo bueno. Habló acerca de Samuel. Hablando de los obros. Hablando de las rodillas. Que Jesús estaba haciendo. Saúl estaba haciendo. Mientras estaba en su reinado. Pero Saúl fue a aquella ciudad. Y le digo mira. ¿Acaso tú estás poniendo a David? Saca a David donde está. Y el rey le digo. Es hasta el donde le digo. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Aún lo más ama. Saúl le digo. O tú no sabes. Que el pueblo. Que yo y David. Estamos en guerra. Tú no sabes. Que aquí y David. Estamos en pleno. Cuando el sacerdote escuchó esto. Le digo. Pero ¿cómo que aquí y David están en pleno? Si David cuando vino aquí. Me habló bien de ti. Si yo lo maté. Si David cuando vino aquí. Lo indicó. Le pasó mi amor. Yo siento tantera. Ya tú es mi amor. Yo siento tantera. Si David cuando vino aquí. Un ratón. David cuando vino aquí. Me habló bien de ti. David cuando vino aquí. Me dijo como tú estás. Cuando David cuando vino aquí. Me habló de tu loco. Si tú tienes problemas con David. Lo tienes tú solo. Porque David no tiene problemas contigo. Un ratón. Esa manera que tú te enguerras con David. David no te enguerra contigo. Hay gente que cree. Que tú te batallas con ella. Porque ellos te critican. Hay gente que cree. Que tú te enguerras con ellos. Porque ellos te murmuran. Hay gente que cree. Que tú te enguerras con ellos. Porque ellos no creen en tu ministerio. Hay gente que cree. Que tú te enguerras con ellos. Porque ellos predican. Y tal vez tú no estás predicando. Que el Señor respenda al diablo. Es amor mi herma. Es amor mi batalla. Mi guerra contra los demonios. Contra los principados. Contra los que le están haciendo guerra. Para el aquel. ¡Vole Cristo! ¡Vole Cristo! como él no había, el único hombre que tenía la fuerza para vencer a quien sea, a Manzacuma, el hombre que tenía la fuerza para libertar a los filisteos, cuando yo llamé a este hombre llamado Sansón, un hombre de ministerio, un hombre de autoridad, un hombre que tenía, gloria al Señor, le tenía la gracia del Padre sobre él, yo recuerdo que cuando Sansón le dijo la filistea, Sansón, oye el Señor, los filisteos contra ti, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios, venía con nosotros cuando yo de Sansón, y venía la fuerza sobre él, Sansón no era fuerte todo el tiempo, pero cuando el pueblo estaba en problema, la fuerza venía sobre Sansón, al manzacentero santo, la fuerza venía sobre Sansón, mi alma doler de te gloria, y recuerdo yo, acá está Masón, que Dios como el hombre, el Señor le enseñó, que él tenía que hacer, para que esa presencia, para que esa fuerza, no se apartaba de él, él tenía un agosto, él no podía romper, él tenía algo que hacer, él no podía beber vino, él no podía tocar cuerpo muerto, un ramazama, él no podía cortar su cabello, porque eso era lo otro, que tenía los nacereros, al manzacentero santo, pero este hombre, un ramazama, se dejó arrastrar, por los ojos, se dejó arrastrar, un ramazama, por su humanidad, y hay ministerios, que están siendo arrastrados, por los ojos, quieren fama, quieren ser reconocido, quieren mujeres, quieren dinero, un ramazama, la Biblia dice, que los que buscaron el dinero, fueron arrastrados por lazo, de muchos dolores, al manzacima, un ramazama, al manzacepá, este hombre, hizo lo malo delante de Dios, de Dios vino, un ramazama, se emborrachó, dejó que le cortaban el cabello, un camasé, y que, tocó cuerpo muerto, a Nanzacima, un ramazama, y también, perdió la visión, lo llevan cautivo, y yo me pregunto, ¿por qué su pueblo no lo defendió? ¿por qué su pueblo no defendió a Sansón? Es verdad que falló, es verdad que hizo lo malo delante de Dios, ¿pero por qué su pueblo no lo rescató? ¿por qué su pueblo no se puso en pie de guerra, por aquelas, que en los momentos que lo necesitaban, peleaban con los filistos? Pero porque un día falló, su pueblo lo abandonó, porque un día falló, su pueblo lo soltó, y hay ministerios que creen que porque tienen unción, la gente todo el tiempo va a estar con ellos, y entiende esto con atención, el día que se te vaya la gracia, el día que se te vaya la unción, nadie te va a buscar, el día que te pierdes la gracia, la gente te va a olvidar. Escucho hablar de los bandelistas, ese era un cumbre de ministerios, pero ya no está igual, ya más que lo invita, ya más que lo busquemos sobre agua, el día que se te vaya esa gracia, la gente no te va a buscar, tu peor enemigo es tu mismo pueblo, los primeros que te van a matar, son los mismos que te buscan, los primeros que te van a matar, son los mismos que los que tú caminas, son los mismos que te van a matar, la gente te busca mientras tú tienes unción, la gente te busca, mientras vienes bien aquí, recuerdo que cuando te iba a predicar, antes de te predicar, nadie me habilitaba, antes de yo hablar de Dios, nadie me habilitaba, nadie creía en mis amores, nadie creía en mí, porque me veían pequeños, una la pasada, y yo me reveló un día, a un lugar que fue predicar, me dijo esa mujer que te mintió, no sabía que eras tú, está distinto, y este niño que me va la palabra, un ramasama, dile lo que yo te estoy diciendo, y antes de que termine de predicar, la mujer fue de mí, pidiéndome perdón, porque Dios le habló, un ramasama y agua, un catamazovia, anasatuma, no creía mi ministerio, anasovia, un ramasama, pero la misma gente que te busca, son los mismos que te van a criticar, por eso no te creen mejor, por eso no te creen más grande, guárdate, cuídate de ti mismo, cuídate del pueblo, cuídate de las naziones, cuídate de los viajes, cuídate de las mujeres, cuídate de todo, aquello que pueda, apartarte de Dios, aplicando shoe, dos senta y capo, selling nas dapu, vine hoy nelotto, ukutu, vine hoy con mi vestido rasgado, porque no pienso sufrir macata isso, amigам, vine hoy nelotto, Porque no pienso yo al más Ánimo La de mi vestido Caico, le mozo Porque no pienso Sufrir más Yo vine a decirle a que no No con tu sol Yo vine a decirle a que No caigas No caigas No caigas Levántate No podemos perder un soldado más Levántate No podemos perder otro ataraña Levántate No podemos perder otro predicador Levántate Porque para el mar Un soldado como tú Se necesita años de experiencia Levántate tú Siga haciendo guerra Siga atacando al diablo Siga atacando a los brazos Agárrate en madura ¡Ay, compadre! Agárrate en madura Agarra tu lanza ¡Ace que, hermano! No hagas como Saúl No hagas como Saúl Si a él se quitó la vida Contra su pie o tu alma No hagas como Saúl Agarra la espada Y si tú vas a morir Que sea con ella Pegada a la mano Si tú vas a morir Que sea con ella Pegada a la mano Un rabasada Pero no pentejo Un soldado más Nadie más morirá Nadie más morirá Ya no vamos a sufrir No hagas como Saúl Ya no vamos a sufrir más Ya no vamos a llorar Se acabó la lágrima Ya no sentimos dolor Ahora que se prepare el diablo Que se preparen los demonios Que se preparen los petróleos Que se preparen los principales Ya no quitamos la ropa de luto Ya no quitamos la ropa de luto Ya no quitamos la ropa de luto Y aquellos que estaban en el suelo Agarraron la espada Uku, Andaito Agarraron la ansa Remasó Agarraron el escudo Se me atuá Agarraron honda Ay, se me atuá Y vieron gente que se agacharon Y empezaron a tomar de los becos Andorció Porque aquí hay gente Que está conmigo fría Gente que agarraron su armadura Y la guardaron Y hoy yo vino a levantarlo Hoy yo vino a decir Agarras tu espada Que todavía queda honda Para echar el peco Agarras tu espada Que todavía queda mujer Para hacer el guerra de los diatos Agarras tu espada Que todavía queda honda Para hacer el guerra de los demonios Escucha esto con atención La gente cree Que cuando volvía Desafiaba al israelita La gente cree que el pueblo Se mataba La gente cree Que el pueblo Se agachaba La gente cree Que el pueblo Lloraba El pueblo no se agachaba El pueblo no lloraba El pueblo no se paraba La Biblia dice Que cuando el filisteo Se acercaba Que cuando el gigante Se acercaba Ellos se ponían La línea de batalla Ellos se ponían La línea de batalla Aunque tenían miedo Ninguno se embalaron Aunque tenían miedo El gigante Ninguno soltó su posición Un ramazón Un ramazón Un ramazón Ninguno soltó su posición Se pusieron La línea de batalla Y le dice Que el buen diablo Ya le yo tengo miedo Pero no voy a abandonar Mi pueblo Ya le yo tengo miedo Pero hay un pueblo Que necesita Una palabra mía Ya le yo tengo miedo Pero el que está a punto De morir Lo va a morir Ninguno va a morir Alabanza el Cordero Santo Ninguno va a morir Gloria a papá Mi pueblo no va a morir Se van a morir otros Pero no van a morir Mis soldados Se van a morir otros Pero no se van a morir En los ministerios En el ramazón Es un pueblo que reconoce Porque es un pueblo Que tiene cantidad Salve la casita Es un pueblo Que tiene Dios Este pueblo Es un pueblo Que tiene hombres En un canal de amigos Alramazama Y aquí hay gente A todo el patrón Que no son como nosotros Alramazama Hubieron muchos Que conocieron a Dios En la iglesia Hubieron otros Que lo conocieron a los tíldes Hubieron otros Que lo conocieron Alramazama Porque otro se lo enseñó Un ramazón Y actual Pero aquí hay soldados Que conocieron a los hombres Soldados Amán seguimos Que cuando nadie Y yo Ellos iban solo A los montes Soldados Ajajaja Soma Que goceaban los montes Aunque nadie estuviera allí Soldados Que si hoy Tienen cargante A ver predicador Cuieto de a la guerra Ahora Anís entré ¡Gracias! 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 Amaya Sama Pima, si tú te le pierdes por gente, me dice Dios, Ramasamia, un Ramasama, porque muchas veces te trancaste, Anakating Sonia Kai, hablar con Dios, porque no te sientes como antes, un Ramasama, y Dios nunca terminó contigo, Dios nunca terminó contigo, Dios nunca terminó contigo, Amaya Sama Pima, agarra tu equipaje, levántate hombre de Dios, Anakating Sonia Kima, a Ramasama, tu ministerio, es un ministerio poderoso, tu ministerio, porque a gente lo tiene, Anakating Sonia Kai, Anakating Sonia Kima, y mucho intentado tocarlo, pero no puede, Ramasama, porque no tiene lo que se requiere, no tiene lo que tú tienes, Amazedos. Anakating Sonia Kima, yo siento mi cuerpo pret 저도 готовizo, Ramasafaba, Ramasafaba, y vengo más fuerte contigo, Pero te quiero en el secreto, te quiero solo conmigo, porque el evangelio no será más dedicado por palabras, sino por demostración de poder. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay palabras de profecía en tu boca Tienes que apartarte de los humanos Quédate en mi secreto Quédate en mi secreto, te dice Dios Que cuando baques Y tengas que abrir tu boca Sea porque haga una palabra para el pueblo Levanta tus manos No sé si llorar No sé si reír No sé si ponerme peluto Te veo a ti Y vuelvo y te veo Te miro Y vuelvo y te veo Yo me estaba dando una visión ahora mismo Te veo a ti al frente de ti misma Te veo a ti Y te miras ¿Por qué no me dejaste seguir? ¿Por qué no me dejaste avanzar? No sé si no ¿Por qué no me dejaste caminar? ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué no me dejaste caminar? ¿Por qué no me abacaste más? ¿Por qué no me abacaste más? No sé si no me dejaste ir personnes Me soltaste cuando quería caminar, me dejaste, ok yo no, ok soy yo no, me soltaste cuando quería caminar, te habla a ti misma, te habla a quien eres ahora y quien debería ser, Recuerda donde me dejaste, recuerda donde me dejaste, y tómame de la mano, camina conmigo, wow, ¿Preferiste un evangelio normal? Un evangelio sin ministerio, un evangelio donde nadie te molestara, un evangelio tranquilo, un evangelio normal, pero esa no eres tu, ese no es tu llamado, tu llamado es de violencia, hoy somos repasados en Amazonia, abacata mazorra, abacu mazorra, tu llamado es de violencia, tu llamado es de guerra, tu llamado eres persecución, y tamao le caiza, te sientes conforme con la nueva tu, sata y masaya, te sientes conforme con la que eres, y un sacuma, se macum que cae, te sientes conforme, o lloras, porque quieres ser la que era, y que un hombre, un socio y a la hanacienda, no te engañes a ti misma, Tú eres más de lo que eres Y tienes más todavía Camina Toma tu armadura Toma tu alma de guerra Ponte tu posición Ponte tu posición Que nadie ha podido ocupar tu lugar Porque el lugar que Dios te posiciona es tuyo Nadie puede dirigirlo como tú Levanta tu mano Levanta al lado ¿Tienes miedo? Uxete yamacu Donde te esconde Dios te ve Donde te mueve Dios te ve Lo que dice Dios lo escucha Lo que escribe Dios lo lee Anakam yamakia En toda Tu palabra Dios está ahí En todo lo que dice En todo lo que hablas Dios Está Ahí Un camasana Anakam Y que endasele Tú se le ha amado Tu ministerio Es más grande que tú Tu llamado Es más grande que tú Así te dice el pleco Ponte a nivel de tu llamado Ponte a nivel de tu llamado Ponte a nivel de tu llamado Ponte a nivel de tu ministerio Escuta eso Vengo con palabras de Dios Dios te va a detener Anakamosa Te va a pausar Anakamosa Hasta que puedas Alcanzarte Y cuando te alcance Dios va a hacer contigo Lo que te prometió Anakamosa Ya yo terminé Anakasus Yo quiero que todo el que está aquí Si le es posible Lo pongámonos Cuantos segundos De rodillas En silencio Unitar Unitar mal Unitar mal Unitar mal Unitar mal Llei mal Ugar En la casa brincando ¡Aleluya! 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 ¡Vamos Ángeles queageron con nosotros! ¡Tu Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!